Bienvenidos gente a este nuevo video más para el canal, el día de hoy les traigo este nuevo book de experiencia infinita con el cual van a poder conseguir muchísima experiencia de una forma muy rápida para subir su pase de batalla y muy bien antes de comenzar les quiero decir que si les agrada mi contenido y les sirve me apoyarían mucho dejándome su like y suscribiéndose como también activando la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y muy bien una vez dicho esto nos vamos a estar dirigiendo por aquí a estos paneles de control y vamos a estar colocando este código que les estará apareciendo en pantalla y también en la descripción de este video y listo una vez ya lo hayan colocado le vamos a estar dando en aceptar y ahora vamos a esperar a que cargue y muy bien como pueden ver ya me ha cargado así que me voy a estar metiendo y los veo dentro de la isla y listo como pueden ver ya me encuentro por aquí dentro de la isla y lo único que vamos a hacer vamos a venir por aquí a donde se encuentra esta caseta telefónica y antes de mostrarle el bug les quiero decir que si les funciona me apoyarían mucho dejándome su like en verdad y bueno ya van a haber dicho esto nos vamos a subir por aquí y vamos a estar presionando el botón y como pueden ver miren ahí así de rápido y sencillo van a poder conseguir muchísima experiencia miren prácticamente yo conseguí 100 mil en menos de 2 segundos y bueno déjenme su like recuerden si les funciona este video porque ya ha estado muy corto y créanme lo que les da muchísima experiencia y bueno nos vemos hasta la próxima adiós